Bueno, gracias por participar, vamos a dar comienzo, les recordamos que tenemos el chat para consultas, vamos a ir respondiendo durante la presentación y bueno, al final también, vayan escribiéndolas sin problema. Y bueno, los dejo en manos de Jana en principio, no sé quién va a empezar para arrancar. Gracias. Gracias, Marín. Buenas tardes a todos. Hoy estamos acá una vez más a la mano de ConsultHouse. Gracias, ConsultHouse, Cecilia, Vale, Vero, Mari, que están acá y que son de esta maravillosa mayorista. Me encanta muchísimo porque tenemos una historia ahí de hace años también trabajando, mismo cuando yo trabajaba en otra empresa, estaba siempre junta a ConsultHouse. Realmente me encanta esta empresa y yo quiero agradecer a todos por la participación. Mi nombre es Jana Barral, yo soy la representante de ConsultHouse en Brasil. Vendemos todo Brasil a mano de ConsultHouse. Nosotros vendemos todo Brasil, así, a la mano de ConsultHouse, obviamente. Hoy estamos acá para hablar un poquito de un destino que es muy cerca de Argentina y que se puede ir de cajetera por cajetera, que se puede ir de coche, de autobuses. Entonces, es un destino para brasileños y para extranjeros, pero para los brasileños es un destino que es mágico porque tiene ahí unas diferencias, unas cositas que son típicas de ese destino y que no encontramos en otros lugares, como, por ejemplo, nordeste, que tiene playas, que tiene playas bellísimas, que son aguas calientes. Pero esto se encuentra en muchos destinos, en muchas ciudades de Brasil. Pero la parte del gramado y canela es muy especial porque es único, es casi que una cosa única de Brasil. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Espero que podamos pasar ahí muchas informaciones al respecto de este destino que es tan mágico y especial. Estamos acá con Nores Adriana, que es de nuestro receptivo en Gramado, Canela, Porto Alegre. También, Nores, muy bienvenida. Muchas gracias por participar de esta capacitación. Estamos también con Guillermo Riviero, que también es de este mismo receptivo, que se llama Broker, nuestro principal asociado ahí a este destino. Y tenemos a André también, que está representando a la Secretaría de Turismo de Gramado, que también va a hablar un poquito del destino y pasar ahí muchas informaciones importantes. Bueno, bienvenido a todos, que está con su chimarrón. No sé quién está ahí tomando algo, tomando mate, que es de esta región también. Yo sé que todos conocen. Entonces, bienvenida y salud. Gracias. Guilherme, puede pasar. Vamos a pasar un video ahora para que sepan un poquito lo que es el destino gramado, ¿ok? Que disfruten, gente. Gramado es inolvidable. ¿Escuchan todos el video? Inolvidable por la naturaleza deslumbrante de la sierra. Y también por el movimiento de la ciudad. Por el colorido de las hortencias, araucarias y pinos. Por las calles floridas, tiendas de los más diferentes estilos y restaurantes de los más diversos paladares. Por los más de 6 millones de visitantes que la ciudad recibe por año. Y los más de 900 establecimientos comerciales que encanta cada uno de ellos. Gramado es linda por el clima y su ubicación en el corazón de la Sierra Gaúcha. Por el frío. Por las cubiertas, sacos y la acogida del invierno. Pero también por el sol. Por el clima ameno. Por el verde y sus increíbles lagos. Por ese encantamiento que despierta y hace que cada uno se siente especial. Gramado es linda por el contrapunto entre lo antiguo, moderno y la inspiración europea. Por su interior que mantiene las tradiciones de las colonizaciones alemana, italiana y portuguesa. Representadas en los 6 itinerarios de agroturismo. Por la belleza del paisaje urbano y los principales puntos de la ciudad. Que se muestran en las 3 líneas turísticas oficiales. Gramado es linda por la elegancia y la comodidad de los más de 170 hoteles y posadas de la ciudad. Por su organización y seguridad. Por el reconocimiento de la mejor infraestructura turística de Río Grande do Sul. Todo eso aliado a la excelencia en la atención y hospitalidad. Que valoriza y posiciona la ciudad en el tope de los mejores destinos de Brasil. Gramado es emoción y diversión. Y también negocios y oportunidades. Son más de 370 eventos que ocurren durante el año entero. Como ferias y congresos de diversas áreas. Para recibirlos, la ciudad cuenta con 3 grandes centros de eventos. Y 16 hoteles con estructura completa. Además del turismo de negocios. Gramado es reconocida mundialmente por los grandiosos eventos de entretenimiento, cultura y ocio. El brillo y el glamour del Festival de Cine de Gramado. La música de excelente calidad y la elegancia del Gramado en concert. La emoción y la magia de la Navidad Luz. La dulzura y la religiosidad de la Pascua en Gramado. La tradición de la fiesta de la colonia. La elegancia y la diversidad del Festival de Gastronomía. Entre muchos otros eventos que la ciudad promueve en todas las estaciones. Gramado es especial para un viaje romántico. Una conmemoración en pareja. Para la luna de miel. Un destino perfecto para celebrar la vida. Es especial también para un viaje con los amigos, con la familia. Para un final de semana extendido. O para vacaciones prolongadas. Una ciudad vibrante y acogedora al mismo tiempo. Que hace que cada visitante se sienta en casa. Son más de 175 restaurantes de alta gastronomía. De los platos típicos a los más sofisticados. Restaurantes tradicionales, contemporáneos y regionales. Desde el fundí hasta el café colonial. Desde las galeterías hasta las churrasquerías. Y claro, el famoso chocolate. Con sus tiendas y fábricas que ofrecen desde las trufas al delicioso chocolate caliente. Todos ellos, grandes símbolos de la ciudad. Gramado es día. Y noche. Es el frío de la noche en la sierra. La tranquilidad de la naturaleza. La diversión de los atractivos locales. Aventura, contemplación, historia y cultura. Están vivos en los museos, parques y en las más de 50 atracciones turísticas de la ciudad. Gramado es elegante todo el año. Y es el conjunto de tantas calidades que hace que la ciudad sea reconocida como uno de los mejores destinos turísticos de Brasil. Todo eso hace que Gramado sea inolvidable. Maravilla, perfecto. Excelente vídeo. Este vídeo es muy completo. Muy completo. Entonces, ya dio para perceber que hay muchísimas oportunidades y muchísimas cosas para hacer en Gramado, ¿no? Gramado y sus regiones. Muy precioso. Muy lindo. Me arrepié. Ah, los chocolates. Gente, no te puedes imaginar cómo son los chocolates. Me encanta. Yo soy una chocólatra napa. Entonces, así que los chocolates es muy, muy, muy precioso mismo. A la gente que tiene ganas de conocer esta región, yo espero que cuando todo esto pase podamos organizar un fan tour. Vamos a hablar en conjunto con Search House para tener ahí un número grande de agentes que podamos brindar este fan tour para capacitar aún más la gente. Entonces, muchas gracias, 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 Guilherme. Vamos a pasar ahora la palabra a André, que es de la Secretaría de Turismo de Gramado, que va a hablar un poquito también de este destino, juntamente con esta presentación, para que sepa un poquito. Buenas tardes, André. ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? No se me escuchan bien. André, tienes que sacarle el micrófono, tienes que ir. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, ahora, perfecto. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien venido a esta capacitación. Y como ya pudieron dar inicio en un pedazo, estoy en Puerto Nome, un pedazo de Gramado. Ella es inovidable todo el tiempo. Oye, lo hemos visto. Ella es bela por la naturaleza. Gramado tiene una naturaleza en la ciudad. La parte central de la ciudad es un encanto, toda infectada, toda producida, bien cuidada, las casas, los jardines, todo. Pero también hay la naturaleza rural de Gramado, que estamos haciendo un roteiro rural, nuevos roteiros rurales, rutas rurales, perdón, rutas rurales, para que conocemos una gramada diferente. Gramado en números. Hoy son más de 200 hoteles, más de 8 mil camas, más de 350 restaurantes y más de 50 atracciones, que ya están aumentando las atracciones y vamos llegar en breve a 60, 70 atracciones. André, 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 un ratito, porque la gente parece que no te escucha, te escucha mal, no está entendiendo muy bien lo que está diciendo. Está malo, malo con Luis. Sí, yo creo que es más por el español. Cecilia, ¿puede decir algo? Yo creo que se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien, pero sí entiende lo que está diciendo, porque si no, yo puedo agarrar un poquito también, así que, ¿sí entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. Ahí están poniendo, que siga nomás. Sí, tranquila. Perfecto, entonces, así, cualquier cosa, André, intenta hablar un poquito más, no sé si te consigues hablar un poquito más de español, pero con despacito, así que, para que la gente entienda un poquito más. Gracias. Ok, gracias. Las atracciones. En Gramado, hay el primer parque indoor de nieve de América, que es el Snowland. Es un parque que puede hacer hasta, como se dice, competiciones a todos. Y hay restaurantes dentro, es todo indoor, muy bien. Entonces, este es un parque que tiene que, obviamente, pagar, ¿no? Una entrada. Adentro de este parque, te puede tener la posibilidad de hacer muchísimas atracciones que hay ahí dentro, ¿no? Esquí, esnol. Sí, no, no, porque los habitantes ganan, tienen que vestir la ropa. La vestimenta, la vestimenta, sí. Ok, perfecto. Entonces, gente, para que sepan, es un lugar, es un espacio programado para snow. No, tanto que el nombre es snowland, como la ciudad de la nieve, ¿no? Entonces, es muy innovador esto, porque, obviamente, en Brasil es conocida como sol, como calor, y todo eso. Y esta parte que tenéis, no es el único lugar de Brasil que hay ese espacio. Entonces, hay mucha gente que lleva con sus niños. En la América, en la América. Y la América, sí, yo sé, pero hablando de Brasil, ¿no? También, porque es muy innovador para nosotros, porque, obviamente, salimos de Brasil para tener este espacio de nieve, y tener un poco más de estructura para paseo, para conocer, para hacer desportes de nieve. Entonces, ahí en Gramado, hay esta tienda que se puede hacer los desportes de nieve. Y para los niños es muy especial. Es un lugar que se puede ir con los niños también, que hay mucha, mucha actividad que son para los pequeños. Entonces, es muy, muy familiar, ¿no? Es un espacio muy familiar. Y ahí dentro también hay restaurantes, hay tiendas para comprar, para compartir, para tomar algo. Entonces, están muy bien recibidos ahí en Snowland. Acá es el mundo del chocolate. Son esculturas que retratan varios monumentos del mundo. Tenemos Torre Eiffel, tenemos Chimel, tenemos todo el mundo en chocolate, escultivo en chocolate. No puede comer, es una pena, pero es bello de mirar. No se puede comer, ¿cómo sí? No, como, pero es muy bello. Está en mitad, en el centro de la ciudad. Todos los detalles son bellos. Me encanta a todos los que llegan. Es una arte de chocolate, ¿no? Eso. Después, después tiene la loja. Entonces, a través de la loja, ahí puede comprar las barras de chocolate. Ah, entiendo. Entonces, ¿esto es un sitio donde te pueden visitar? Sí, sí, para visitar. Es como... Son esculturas de chocolate. Sí, como si fuese un museo, ¿entiendes? Ah, perfecto. Es un museo de chocolate con... No, más bien lo que más vemos, son esculturas que retratan el mundo. Súper. Cada parte importante del mundo. Maravilla. Y después te puede ir a la tienda y te puede comprar todos los chocolates que quieras del mundo. Sí, vale lembrar que Granado fue sancionado por el presidente como la capital de chocolate. El capital de chocolate artesanal del Brasil. Es el título que el presidente sancionó a unos dos meses atrás. Súper. Maravilla. Tenemos acá también el Hard Rock Café, que... Vocês tienen un buen dado, no estamos aquí diferenciados. El estilo de Granado, tanto que la construcción acá puede ser de acuerdo con el plano director de la ciudad. No puede analizar, no tiene a cada guitarra que todos los países tienen. Acá no podemos. El plano director no permite, no permite que pase y haya un entretenimiento y es muy procurado y muy desfrecuentado. Sabes que es una curiosidad mía, ¿no? Porque yo hago colección de Hard Rock Café. Entonces, en cada destino que me voy, en cada lugar del mundo que yo voy, yo tengo que tener una t-shirt para comprar. Tengo que ir a la tienda de Hard Rock para comprar una t-shirt. Pero yo no tengo la de Granado, ¿crees? Yo tengo la de Curitiba. Sí, yo tengo la de Curitiba, pero no tengo la de Granado. Pero voy a comprar este año, si todo abrí, todo estuviera bien. Yo voy aún este año, si no, año que viene, es cierto que me voy a comprar una t-shirt de Granado. Yo hago también la colección de los pines. Entonces, tengo un mundo de pines aquí de Hard Rock Café. En Granado también hay turismo creativo. Tenemos la loja de cristales de Granado, que es baseada en cristales de murano. O visitante puede apreciar artesanalmente como es hecho el cristal. Además, si él quiere comprar una t-shirt de él, él también puede. Él se llama un cano. Es como un cano, él se llama un cana. Y él ya sofre ese cristal. Él es cliente de esto para nosotros. El cliente puede hacer una t-shirt y pega el otro día su t-shirt personalizada para llevarla. Ah, ¿el cliente puede mismo hacer el cristal? Puede, puede. Ay, qué súper, maravilloso. Entonces, el cliente hace tu arte, su propia arte de cristal, te puede elevar a la casa. Y 24 horas ya buscas y le vas a la casa. El otro día recibe en el hotel, entonces. Sí, sí, tú recibes en el hotel, correcto, correcto. Perfecto. Ay, qué lindo. Súper. Acá, como a gente habla mucho, en la naturaleza del Granado, acá hay el Parque de las Olivas. Es un parque que entras, tienes minifazendas, tienes oliveiras, puedes hacer piqueniques, tienes restaurantes. Y tanto caminas, y tienes todo ese visual que están viendo en la pantalla, que es el visual todo. En el final de la tarde, es lindo, es hermoso, el cuero del sol. Imagino que hay comidas también maravillosas ahí, ¿no? Sí. Con la cultura italiana y toda la cultura europea. Sí, principalmente italiana. Y así, en el Granado, casi todo, 99% de los atractivos son para la familia. Las familias todas participan juntos. Sí, y este momento todavía que estamos viviendo, ¿no? Cómo lo queremos estar con la familia y hacer viajes. Sí, sí, sí. Interesante. Granado es el segundo destino de casamiento en Brasil. Sí, ya recibimos el título de segundo destino de luna de miel. Todos quieren hacer acá. Tenemos también algunos tratamientos que están feitos acá. y al luna de miel también. Mira, gente, no precisa ir al Caribe para hacer luna de miel. Mira, qué lindo. Bárbaro. Sí, se sabe que nuestra principal competencia de luna de miel y de bodas es Caribe, ¿no? Porque a la gente le encanta ir y hacer bodas en el mar, cerca de la plaga y todo eso. Pero en Brasil, además de Granado, que es encantador, es muy romántico, un escenario que yo creo que es de los más románticos que hay en Brasil. Pero hay realmente personas que son especializadas en hacer este tipo de vacaciones. Vacaciones de luna de miel, vacaciones de casamiento, de bodas. Entonces, tenemos ahí, juntamente con South House, una infinidad de posibilidades dentro de Brasil. Y además de Granado, que te puede ir del coche. Entonces, es más fácil de tener la familia toda en su casamiento en Granado, ¿no? Sí, pero yo soy suspeito. Yo, si voy a vender un vecino, con certeza vendería Granado. Caribe puede ir todo. Granado es hermoso, tiene un charme muy especial. Sí, sí, es muy distinto. Es verdad. Es doble. Tenemos el punto más conocido turístico de Granado, que se llama el Lago Negro. Fue hecho, trajeron árvores de Alemania, de la floresta negra, y contornaron con estas árvores. Y hoy, claro, tiene la orquenta, que es la flor símbolo de Granado. Y tiene un lago con pedaleños, tiene para hacer bikini y para caminar. Todo. Es abierto. Un parque natural y abierto. Qué maravilla, ¿no? Está en contacto con la naturaleza dentro de la ciudad. O sea, que esto es espectacular, porque hoy tenemos tantos materiales, ¿no? Todo es tan material en nuestra vida, que nada mejor que hacer una vacación con cosas naturales. Linda estas flores. Muy linda, muy hermosa. Y tiene otra cosa, Granado, tú no necesitas andar de coche, puedes caminar por todo, porque cerca de un, dos kilómetros no es distante para caminar, para conocer la naturaleza. Bueno, tenemos las vinícolas aquí de Granado, que son las producciones de vino. Bueno, tenemos un, estamos a organizar la ruta de vinícolas. Sí, hay una ruta, hay un circuito, ¿no, André? Hay un circuito que es solamente para vinos y para degustación, ¿no? Sí, pero ahí es el Vento Pontal de allá, que a gente sale de Granado y va a Vento Pontal. Acá, nosotros estamos con vinícolas, estamos montando la ruta de las vinícolas, que el visitante puede pasar por todas las rutas. Ah, excelente. ¿Y se puede dormir o se hace todo el día? No, dormir en Gramado y hacer el circuito todo. Dormir en Gramado y hacer el circuito, perfecto. Y ahí se puede tomar un, me gustaron los vinos de Tegueta Borracho para el hotel. Maravilla, puede seguir. A artesanía de Gramado se tornó conocida por la artesanía. Cuando Elizabeth Rodenthal, que cria el artesanato de Gramado, ella cria una escultura llamada Del do Sol, o Tegueta. O Tegueta, que antes vamos a ver, a criación de ella. Y en función de esta criación de artesanía, todos vivem, tenemos juntos en la ciudad que tienen asociaciones de artesanías que mostran sus trabajos y comercializan sus trabajos. Ok, entonces, las artesanías, ¿cómo se llama el nombre de las artesanías local? No, 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 no. Tiene asociaciones que cada uno tiene, no tiene nomes de artesanías, no tiene. Ah, ok. Ok. Mira, no, porque Carolina está hablando acá, ¿cómo se llaman las artesanías? O sea, las artesanías son hechas por una asociación. Son artesanías que hacen y colocan en la asociación para comercialización. Cierto. Entonces, gente, hay una asociación de artesanatos, de los productores, entonces ellos hacen esas artesanías y ponen en la asociación para hacer la venta. Y esto es muy importante porque obviamente en cada destino tenemos la gente que vive de esta venta. Entonces, ni que sea para comprar algo, es muy importante para promover y para seguir manteniendo este trabajo que es tan importante culturalmente. Yo costumbro, nosotros siempre apoyamos a esta gente porque son gente que es muy sufrida y que no tienen tanta oportunidad, pero tienen una mágica en las manos que es algo increíble y que hacen artesanías bellísimas, pero ni sabe cómo se aprendió. Porque es algo que es algo porque es algo porque es algo que se ha pasado muchas veces de generación para generación. Entonces, hay gente que hace artesanía que ni sabe hablar el portugués directo o el portugués correcto. Entonces, es muy importante apoyar este trabajo, ¿no? Sí. . Bueno. Es un trabajo social, ¿no? que hacemos también en cada destino que visitamos. Bueno, llegamos al chocolate Tenemos diversos sabores Diversas lojas de chocolate En el centro de la ciudad También puede visitar la fábrica Para la fabricación Tenemos un parque que cuenta La historia del chocolate Desde el cacao hasta Que está a ver aquí en la pantalla Ok, entonces en todo esto Te hablan desde el fruto mismo No sé si la gente conoce El fruto del chocolate Que se llama cacao Yo creo que mucha gente Obviamente conoce Entonces hay una historia Que es informada Cuando te hace este paseo Para conocer desde Del fruto, como se planta Hasta la producción de chocolate Que es algo increíble Como el ser humano es mágico también Cacao Show de Brasil Cacao Show de Brasil es el máximo Me encanta también Ok, bien ¿Puedes seguir Guilherme? 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 ¿Puedes свой Un 95% Magellan La comida italiana, la polenta, la galetería, todo. La fondue. Acá tenemos imágenes del café colonial, café de mañana, galetería. Ay, los galetos son también especiales. Cómo se come muy bien esta región, ¿no? Yo, sí, obviamente, ya conozco, pero es algo que se come muchísimo. Es mucho la cultura italiana, alemán, europea, ¿no? En general, pero mira que es imposible. Muchas veces te vas a un restaurante, te piensas que vas a comer, te pide un plato, por ejemplo. Y viene un mundo de comida que asusta, ¿no? Que mira cuánta comida, cómo me voy a hacer para comer todo. Y nosotros comemos todo. Y decimos que no vamos a comer, pero es tan delicioso que acabamos por comer todo que viene. Hablando aquí sobre el chocolate, solo para hacer un esclarecimiento. El gramado es la capital del chocolate artesanal. Tenemos cacao chow, tenemos chocolate de jus, pero todos son industrializados. Y los de gramado son artesanales. Sí, sí, es como los vinos también, ¿no? Que hay muchos vinos que son artesanales, hay cervezas que son artesanales y que son de pequeña producción, ¿no? Como cacao chow, que hoy está ahí por el mundo, tiene una fábrica enorme, son industrializados. Y en gramado, no en gramado, son pequeñas asociaciones que hacen muy natural, ¿no? La formatación del chocolate, entonces por eso que es artesanal. Sí, tenemos aquí también un paréntesis, que la región de Rufi Vino, que Vento Rosalde, ahora tiene dos, tres meses, que fue efecto en la Europa. Las cegas vendadas, todos los documentos internacionales, la entrada del Glicomo, el Chandon, el Perrinó, todos. No comprendí, Andrés. Tienes un evento en el continente europeo, que levan todos los espumantes del mundo. Quien para vida participa. Están vendados los sommeliers, no enxergan. Están vendados los huevos. Ah, ok, entiendo ahora. Todos están con ojos vendados. Vendados, para no saber cuál marca. Entonces, Vento Rosalde, el Chandon, el Chandon, más ese año, fue el evento de los mejores espumantes del mundo. Ah, no sé si la gente se entiende muy bien, pero mira que fue hecho una competición de espumantes en Europa, ¿no fue? ¿Fue hecho? Sí, en el continente europeo, sí, sí. Y todos que ahí estaban, llevaron sus amostras de espumantes. Todos los sommeliers, que son la gente que degusta el vino, degusta la espumante, conoce muy bien de todo que envuelve el vino. Si degustaron, estaban con los ojos cerrados. Lo más elegido fue de esta región, que es de Vento González. Acerca de Gramado. ¿Cómo? Acerca de Gramado. Sí, está cerca de Gramado, que es de Vento González, que tiene ahí muchos vinos espumantes. Entonces, este año fue el hecho, el mejor de esta degustación, ¿no? Sí. Bueno. Mira que es muy, muy interesante eso porque, obviamente, Argentina, los vinos argentinos son espectaculares. Tenemos ahí. Espectacular. Sí, sí, sí. Sabes que los brasileños cuando van a Argentina vuelven con las maletas llenas de vino. Además de tomar todo en Argentina, vuelven con... Yo, por ejemplo, hago esto. Yo vuelvo, dejo mis ropas, pero vuelvo con los vinos. Entonces, es muy importante esto, gente, porque Brasil no es conocido como la región de vino. Y, además, los brasileños ahora están aprendiendo a degustar, están estudiando, están tomando un poco más de vino en Brasil. Pero antes, antiguamente, no era algo que era muy conocido, que la gente acá en Brasil no tenía esta cultura de tomar vino, sino tomar mucha cerveza, ¿no? De unos años para acá, hay mucha gente que se especializó, obviamente, también, ¿no? Con tantos viajes y conociendo otros vinos. Cuando llegué a Brasil, empezaron a degustar los vinos brasileños que tenemos. Hay muchos excelentes vinos brasileños, como de esta región de Vento González, que está cerca de Gramado. Te puede conocer a esta región desde Gramado, ¿ok? Entonces, toda la gente que viene por avión, llega por Porto Alegre, va a Gramado. Y desde Gramado te puede quedar a ir a Canela, ahí va Vento González. Salve, se conoce toda la ruta de vinos, te puede degustar, así como hace en Chile, en Argentina. Y es muy conveniente alquilar auto desde aeropuerto también. Después, si quieres, mi Porto Alegre, ¿no? Ponieron acá en el chat. Realmente es muy conveniente porque las rutas son muy buenas. Entonces, hay posibilidad o la gente, es un conveniente, es conveniente, pero también es inconveniente, ¿no? Porque cuando te alquila auto, no te puede tomar. Entonces, hay mucha gente que se queda así, ah, mira, me voy a alquilar un auto para hacer todo esto. Si hay gente que le gusta tomar un poquito de vino, entonces es muy complicado porque la dirección de bebida no combina. Entonces, por eso que muchas veces es más conveniente que tome el mismo el traslado. Tenemos a Broca que hace todo. ¿Ah? A Broca que camina. Sí, 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 entonces, así que cuando compres con Consul House, le da en consideración lo que quiere tu cliente. Si, nada, mi cliente no tiene problema con esto, puede manejar, no necesita tomar algo. Porque hay gente que cuando está de vacaciones quiere siempre tomar algo al almuerzo o en la cena y después volver de coche. Es muy complicado, entonces, atención para esto, siempre tenemos que saber lo que quiere el cliente. Y obviamente, el cliente que no tiene problema, que tal vez ni beba, si quiere, tome algo. Entonces, hay, sí, muchas posibilidades de alquila de auto. Si no, consulta con Consul House lo que podemos hacer, traslados, sit-tour, los paseos, todos que tenemos, ¿ok? Super. Tenemos la ruta Caminio del Caravaggio, que sale de Parropiglia hasta Canela. Pasca Parropiglia, Cacias de Cuy, Nueva Petrópolis, Gramado y llega en Canela. Esto se va todo de caminando. Caminando son 200 kilómetros y tiene posadas, albergues en la caminada. Es una caminada que se asoció a asociación de caminos de Compostela. Entonces, se fue acertado. Quien hace este camino, ganha el diploma, ganha el certificado, cuando llega, llega en Compostela, hace un pedazo a menos y ganha como si estivesse cumplido todo el camino de Compostela. Ah, ok. Entonces, para la gente que le gusta caminar, obviamente, hay gente que hace esto como un desporte también, ¿no? Es una caminada distinta. Tiene que tener ahí muy buena forma para hacerlo. O sea, que se puede ir y tener también la certificación como lo hace en Santiago de Compostela mismo. Sí, y se calcula 20 kilómetros por día que el caminante, que la persona hace. Ok, no comprendí. No, así, calcula 20 kilómetros por día para cada persona. Ah, ok. Entonces, son 20 kilómetros de caminada por día. Ok, ok. Ah, súper. Este, gana la certificación para esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, si necesitas, y además si necesitas dormir, tener también los hospedajes, ¿no? Sí, sí. Para dormir en el camino, se puede dormir, se puede comer, es todo propio para también el turismo de este negocio, ¿no? Y espectacular la naturaleza. Súper. Bueno, los eventos de Granada. Tenemos eventos el año todo. Comienza en febrero. Empezan en febrero los eventos, ¿no? No, con que, mayores, mayores, con Granada en concerto, que es la música de vida, que tiene orquestras del mundo, participantes, profesores del mundo todo, que dão aulas para alumnos. Y todas las tardes y noches tienen apresentações erudistas, líricas, en algún lugar del municipio. Entonces, há duas semanas inteiras. Perdón, André, mira, gente, hay clases de conciertos, ¿ok? Entonces, son eventos donde, obviamente, empieza en febrero este tipo de eventos. Entonces, te puede ir para hacer clases también. O sea, si tienes un grupo, si tienes un, no sé, un grupito que hace música, hay muchos eventos de música en esta región. Entonces, te puede consultar porque hay muchas cosas para hacer que envolva este tipo de clases y te puede hacer una clase también con los instrumentos, con los cantantes. Entonces, ojo para esto porque hay esta posibilidad. Yo recibo muchos pedidos de escuelas que son propias, que son escuelas de música, de destinos, lugares del mundo, y que quieren ir a Gramado justamente para conocer estas clases de música, ¿no? Sí. Bueno, La Paz, en Gramado, la ciudad, está toda decorada. Hay programaciones como las truques que están paradas, desfiles en las calles principales de la ciudad. Tienen flashmob, cuando menos el cielo aparece. Entonces, es una festividad. Mira que es una, entonces, esta región para la Pascua es muy elegida, ¿no? Y son tres semanas. Sí, mira que son tres semanas de fiesta, ¿no? De la Pascua. Además de recibir mucha gente de turismo internacional, hay muchos brasileños que van para Gramado por la Pascua, porque obviamente es un feriado, es un feriado largo. Y la gente va justamente porque, mira que para los niños lo que es esto, es una magia increíble, como está en la Disney, ¿no? Entonces, entonces, hay muy buscado estos eventos. Son eventos, amigos, que son eventos ya programados, que ocurren todos los años. Entonces, ya tienen las fechas exactas, el periodo. Entonces, ahí hacemos paquetes promocionales, pero con antelación. Es un producto que tienen que comprar con mucha antelación, porque hay mucha gente. Y no hay este tipo de producto en otros destinos de Brasil. Entonces, ojo para esto, porque son productos que necesitan que compren con antelación para que tengan un buen hospedaje, que te encuentres realmente el alojamiento más cercano. Entonces, es muy importante esto. Puede ser, y son muchas fiestas que tiene Gramado y Canela. La fiesta de la colonia es un homenaje a todos nuestros inmigrantes, los italianos, alemanes y portugueses. Es una fiesta que tiene el estilo de carretas con poes, animales, como es en la colonia que funcionan. Están invitados, tiene la gastronomía, tiene la artesanía de los colonos. Durante tres semanas, la ciudad vive en las etnias. Entonces, la avenida está toda decorada, la calle está toda decorada, y tiene los restaurantes alemanes, italianos y portugueses, y todas con comidas de raíz. La fiesta de la colonia, generalmente, es en mazo. Pero este año tiene que ser cancelada en función de la pandemia que está sucediendo en todo el mundo. Pero, generalmente, en mazo. ¿Ok, Toña? Ok, en mazo es que lo hacen en esta fiesta de la colonia, que es una fiesta también excelente, que es nada más que para agradecer a todos los inmigrantes que estuvieron en esta ciudad, ¿no? Sí, ahora nuestro festival del cine, que es el único en Brasil que es ininterrupto. Estuvimos en la fiesta de color, el presidente de color, acaba en Brasil, y para no terminar el festival del cine, con las películas, se fue abierto para el inverno americano. Él comenzó a se tornar internacional. Y ahora, este año, en función de la pandemia, todo el festival va a ser online. Va a ser por el canal Brasil, que va a mostrar los filmes, los concorrentes, todos. Entonces, ahora sí, él está democratizado, porque todos podrán participar. En cuanto que es dentro del cine, no hay lugar para todos. Este año todos podrán participar y ver el festival del cine. ¿Este festival de cine, Andrés, cómo es que funciona? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo son elegidas las películas? ¿Son películas internacionales de todo el mundo? Sí, son latinos. Tiene que ser la lengua latina. Por ejemplo, Canadá tiene una parte francesa, puede. ¿Entiendes? Ya la parte anglón, no. Perdón. Es abierto a las instituciones. Y mando, y ahí un júri, que son críticos de cine, directores, que escolhem los filmes que van comprobando. Están seleccionados. Las películas están seleccionadas. Ok, entonces, es un evento que es programado también. ¿Cuándo ocurre este evento? Agosto, me decía. Sí, ok. Pero en general, en general ocurre en agosto. Agosto, sí, sí. Sí, entonces, es un evento ahí que es una posibilidad más que la gente te puede disfrutar cuando va a este mes de agosto. Te puede también ir a conocer, mirar las películas que tiene, que son todas en portugués, o hay también español. Sí, sí. Elas son películas en español y traducidas para portugués. Para portugués, entonces, para los españoles, para los argentinos, se hace muy bien porque va a conocer un festival de cine en Brasil con la lengua española. Entonces, es una buena opción también. Y los festivales de cultura y gastronomía que son espectaculares también. Más una vez, por suerte que ya comemos todos, ¿no? Que almorzamos y estamos aquí con la barriga chea. Este festival de cultura también a cada año tiene un país homenageado. Este año será la Italia. Este año, él acontece en la calle, en la calle coberta, la calle coberta que tenemos acá. Pero este año será, en función de la pandemia, será dentro de algunos restaurantes. También será más cercano, más fechado por no poder abrir para todos, en situación de la pandemia. Pero gracias a Dios, el año que viene, de todo lo que vamos a ver. Podemos seguir. Ahora llegamos a Navidad, luz, el mayor evento que tenemos. Este año serán 100 días. ¿Cuántos? Perdón, André. ¿Quién? ¿Quién? 100, ok. Porque se inicia en 22 de octubre y hasta 31 de enero. Ok, mira, este año, este año va a ocurrir porque hay mucha gente acá que obviamente conoce muy bien este evento porque es uno de los eventos más conocidos de Brasil, inclusive, ¿no? Además, siempre ponemos en la marcha para publicaciones, para promover los destinos de Brasil, los eventos que son obviamente carnaval, Pascua, sí, siempre, los eventos musicales, los eventos de conciertos, los eventos de Fórmula 1 que todos los conocen, Rebeñón, Nataluz, y Rebeñón. Entonces, este evento es un evento muy importante, pero otra vez más yo pongo acá para que tenga la atención porque es un evento que es único en el mundo, yo creo, porque yo no conozco ninguna ciudad, no sé, obviamente, Estados Unidos, Europa, París, que tiene también una estructura de Navidad y de Rebeñón que es formidable, pero mira, gente, esta ciudad se promueve toda y se cambia toda para el Navidad. Entonces, es así, ellos cambian todo, todo es motivo de Navidad, entonces, ellos hacen nevar en la calle, es una cosa increíble, para las familias es algo así muy importante porque Navidad yo creo que es uno de los eventos más familiares, ¿no? Pero ojo, porque tienen que comprar con antelación porque son eventos que son muy muy buscados y entonces es bueno que compren con antelación para disfrutar muy bien. Preguntaste, preguntaste que Adair está haciendo Peter Remioni para ver algo será feliz. No entendi. De alguna manera. No entendi. Algo será natal no deixará de existir. Pode algumas coisas nos darem, pulverizarem mais, criarem mais espacio com antelación para não aglomerar. Porque temos o evento que São Paulo já cancelou o Reveillon e o Rio de Janeiro está perto de cancelar o Reveillon de Copacabana. Então, nós estamos com todos cuidados, todas as necessidades cuidando para fazer um grande descanso e não deixar ninguém em risco. Olha, não sei se a gente compreendeu muito bem o que falou André, mas, gente, o mais importante agora, obviamente, todos sabemos o que estamos passando, isto é uma coisa que não se pode tapar os olhos, então, somos aqui todos adultos, sabemos o que passa no mundo, principalmente em nosso trabalho, porque é nosso trabalho, é dar a melhor experiência possível aos nossos clientes. Então, obviamente, com esta pandemia, muitos dos eventos se cancelaram, outros vão passar para o ano que vem, por sorte, já estamos aí com a vacuna, que está em experiência todavía, para o ano que vem, e o que fala André é o mais importante, porque o importante agora é a saúde, então, se realmente houver a possibilidade de ter a Navidade, a Navidade e Nataluz de Gramado, vai ter, mas obviamente com segurança, com a segurança, porque temos muitos protocolos, Brasil está fazendo a parte de turismo, todos estamos fazendo muitos protocolos de hotelaria, de receptivo, para receber os clientes no aeroporto, estamos fazendo protocolos para receber os pasajeros em autobus, em coxas, então, estamos trabalhando muito fortemente para receber os clientes com segurança, que é o mais importante hoje, porque ninguém vai sair de sua casa para ocorrer algo, então, isso é uma coisa que temos que dizer, lamentablemente, queríamos estar dizendo mira, vamos fazer agora reservas para Navidad Luz, mas não é assim, estamos sempre com protocolos, sempre busquem a informação por consulta, por internet, se queres me chamar também, podem me chamar, mira, Ana, o que está acontecendo, se algum lugar está abierto, se algum parque está cerrado, algum parque está abierto, porque luego estarão juntos, eu tenho certeza disso, mas o importante é que tenhamos a certeza que vamos receber nosso cliente com segurança e que ele vai passar uma linda vacação, mesmo que seja, com protocolos que são especiales para esta situação, ok? Ok, recorrido do agroturismo, não pode passar disso, senão vamos mostrar as lutas, pode passar, isso, são as lutas, As lutas, o patrilho, sim, que foi uma película, o patrilho se transformou nesse recorrido turístico, foi o filme indicado pelo Brasil que ficou entre os cinco concorrentes ao Oscar do Brasil, e a zona dela é espetacular esse cenário que a própria natureza nos mostra é muito linda dela. Pode? Pode? A linha Ávila são parceiros das histórias dos nossos imigrantes, dos nossos antepassados, que já estão tão vivas que parece que foi ayer que eles partiram. Sim, essas são ricas, passeios históricos que se pode fazer na região. Pode passar esta parte, Guilherme, mais rápido? Mais rápido é verdade, sim, porque se não vamos a ter. Porque há muitas possibilidades, há muitos passeios que são culturales e que são especiales dos imigrantes para conhecer a história da cidade, como a cidade surgiu, como se foi, obviamente, tem lugares que não estão ativos, mas que fazem parte de uma belíssima história da cidade. Pode passar, Guilherme? Pode passar, Guilherme, sim, quatro rotações, o outro. As raízes coloniales, que são os dulces, a culinária, os cafés, os chocolates, que todos são maravilhosos. São maravilhosos. Outro carinho. Temos a ruta de cicloturismo, só, não preciso ver, aqui, temos uma ruta que sai de São Leopoldo, grande Porto Alegre, e vem até São Francisco, uma ruta de cicloturismo. É uma ruta de cicloturismo que te vai com guia, não? É algo guiado, Pode vir a história também. E Granado lançou sete rutas de cicloturismo aqui. É assim, tem todo manual que é leve, difícil, todos, são sete rutas que tu passas em Granado sete dias que nunca repetem um caminho, conhecem sete pontos diferentes de Granado. Então, gente, para que sepan, hoje Granado está, obviamente, toda esta parte de cicloturismo está muito de moda, muito de moda, as rutas românticas também, e Granado se especializou nessa ruta, ou seja, que tem sete rutas distintas que te pode fazer, te pode quedar sete dias fazendo ciclismo, mas conhecendo lugares totalmente diferentes, ou seja, não te vai fazer uma ruta igual para a outra, mesmo que te passe sete dias em este destino para fazer ciclismo, se vão fazer rutas distintas. Isso te pode levar um manual, te recebe um manual com todas as rutas, então, te vai fazer as rutas com, obviamente, com a especialização de turismo, todo, este destino é todo muito responsável, então, são muito responsáveis em todas as rutas, em todos os circuitos que o fazem, ok? as premiações obviamente do destino. Bom, para encerrar, vamos mostrar as premiações de gramado entre Paduaio, por favor. É o melhor destino turístico que tem anos que recebemos este título, o melhor destino de invierno pela revista Viajes, é o quinto destino tendência do mundo pela Travel Choice Nehors, do Nehors, e é o quinto destino do mundo em tendência para 2020, mas essa pandemia nos quebrou, então, esperamos continuar para o ano que vem também como quinto destino de tendência. Sim, Teremos o pé, teremos o pé premiado entre os melhores do mundo, entre os 20 melhores hoteles do mundo, pela TripAdvisor, gramado CN1. Nos destinos de luna e de mel, temos, sempre, somos premiados também como dos melhores destinos. No TripAdvisor brasileiro, entre os 20 hoteles, de 5 a 8 sempre gramados de ponta com esse número de hoteles nessa premiação. ou seja, é um destino muito premiado, é um destino que está sempre se remodelando, por isso que recebe obviamente tantos premios, é, óbvio que em sua forma e em seu trabalho, é muito completo, tem muito bons profissionais que fazem tudo isso, ocorrer, e que a gente saiba da cidade muito feliz e muito feliz por ter conhecido este destino que é tão maravilhoso, é tão distinto das outras partes do Brasil. Muitas graças, André, foi espetacular, realmente, agora nos dá a vontade, as ganas de realmente conhecer este destino que não conhece, e mesmo quem conhece, para voltar e conhecer outras coisas, porque sempre há distintas rutas, passeios, estão sempre remodelando, então, há muitas possibilidades, quem já conhece, estão evitados a conhecer outra vez, e quem não conhece, estão com ganas de conhecer, não? Quero agradecer a todos que tiveram paciência de ouvir, agradeço, que o Gramado está de puertas abertas, sempre para receber, e nós, nós, nós da Secretaria de Turismo, estamos sempre à disposição, é só chamar Corfoam, ou por Enei, que estamos sempre prontos para ter leves. Maravilha, vamos organizar, de cierto, este Fan Tour com o apoio da Secretaria de Turismo, obviamente, vamos ter aí um lindo Fan Tour com muitas mais informações. Muito obrigado, André. Eu vou passar a palavra agora para Norris, Adriana, que vai falar um pouco também dos passeios, estamos aí muito ansiosos para conhecer toda a parte do que podemos ter, de experiências, realmente, de viver a Serra Gaúcha como se conhece também o destino. Obrigado, Norris, boa tarde. Boas tarde, me escutam, me escutam bem? Sim, sim. Bom, muito obrigado a todos, eu sou Norris, Adriana, formo parte desta empresa incrível, bom, claramente, como já estão vendo no folder, nós somos especialistas na Serra Gaúcha e não somente especialistas em Gramado, mas também em Canela, Vento Gonçalves e Nova Petrópolis, que foram várias das cidades das que André e Ana já falaram anteriormente, não? São cidades bellíssimas que estão, são cidades vizinhas, então, todas estas formas do que é a Serra Gaúcha e nós somos os especialistas nela. Broker Turismo, nós temos uma estrutura, é uma empresa que existe neste mercado há mais de 25 anos e nós, por suposto, temos uma estrutura bem conformada com pessoas muito capacitadas em que nós trabalhamos dia e noite, um equipe gigante, não é somente as pessoas que estão bem capacitadas, mas também tudo o que explota. Estão escutando? Sim, sim, muito bem. Onde sois você, Norris? Eu sou venezolana, e Ana? Isso. Então, além de ter... Eu sabia, eu sabia, foi só para cutucar, para que falasse de onde era, porque com este espanhol, é algo que a gente a gente se escutava e mirava, eu acho que todos estavam se perguntando, mira, onde é este... este... este índice, Eu sou venezolana, mas eu vivo aqui em Gramado há uns dois anos, e, bom, realmente me enamoré da cidade por toda esta cultura, não? Porque é uma mistura de culturas europeia, tem uma influência muito grande, e, bom, isso deixamos para depois. Sim. Continuando aqui na mesma linha de ideias em relação a nós, nós claramente não temos somente um ponto de atenção para vocês e para o público em geral, mas também temos aqui na tienda em Gramado, temos a matriz em Canela, e em vários dos hoteles de Gramado e Canela, então, dentro do hotel são pontos onde vocês podem adquirir serviços e, por suposto, resolver dúvidas para onde ir, que fazer, e orientação em relação ao lugar onde nos encontramos neste momento. E também temos um ponto no aeropuerto Salgado Filho em Porto Alegre, então, para as pessoas... O aeropuerto mais cercano de... O mais cercano aqui na cidade, então, aproximadamente 120 quilômetros, não é tão longe, então, nós, ali no aeropuerto também temos um ponto onde vocês podem realmente buscar ajuda e contactarmos, e para vocês chegar ou para para as pessoas que vêm visitarmos, chegar até a cidade, se não vêm com carro próprio, nós disponemos de vários serviços de transfer diretamente desde Porto Alegre, então, estes transfer se adequam para a necessidade de cada pessoa que quiera conhecermos, temos o transporte particular, que é para, bueno, claramente particular, se há alguma família que quer vir sola em um carro, está super adequado, temos também o transporte regular e o econômico, o regular, os três, eles saem desde o aeropuerto e vêm em a Gramado ou Canela, específicamente ao lugar onde o cliente se vai a quedar, ou a pessoa que vem a visitar nos vai a quedarse, o regular, ele sai de uma hora desde Porto Alegre a Gramado e Canela, e o econômico de quatro em quatro horas, mas igual isso é algo que, a pessoa que venga toma a decisão aí na hora, igual temos várias opções. Sim, sim, a gente, obviamente, é um nosso associado, um associado de Consult House, somos, obviamente, os representantes de Consult House em Brasil, e sempre fazemos o executivo desde Porto Alegre, e, obviamente, com o número de voo que sempre enviam para 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 as agências, o cliente envia para a agência e a agência, por suposto, envia Consult House, e, só para que sepan, gente, são preços que são distintos dos preços que os clientes podem encontrar no destino. Obviamente, temos um preço muito melhor porque somos associados, e, obviamente, muito melhor que o cliente que chega vai tomar um Uber ou um taxi ou contratam directo e não tem a responsabilidade de estar recebendo por um profissional de turismo com todas as regulamentações, com o selo de turismo. Então, quando o cliente chega em Porto Alegre, por as mãos do Consult House, ele obtém como se se for uma segurança. Então, todos nós sabemos quando o cliente chega, quando chega no hotel, quando sai do hotel, estamos sempre atentos a todo o que ocorre com o cliente, se passa algo com o cliente, obviamente, nós somos responsáveis por o que se responsabiliza o cliente, o que ocorre com o cliente, sempre estamos dispostos a ajudar o que necessite. Quando o cliente chega por sua conta, claro que se necessitamos que nos ajudemos, Consult House nos chama, é obvio, nós vamos estar aí para ajudar. Mas é muito importante que sepan que quando o cliente chega em uma cidade e que tem um receptivo como Roque, como MGM, na mão de Consult House, é muito importante que sepan que este cliente está nas mãos de alguém do Brasil. Então, isso é muito importante porque muita gente se vai ao suelo e depois se queda aí sem saber o que fazer. Então, só para ter atenção nisso, ok? E realmente me parece que é muito placentero também acompanhar todo este processo de a pessoa que vem a conhecer esta região desde o inicio, o momento de chegar ao aeropuerto e acompanhar todo esse processo que realmente se convierte em uma experiência, não? Não é nada mais simplesmente um passeio, uma experiência, conhecer uma cultura, ser bem recebidos, ou, 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 dar os melhores tips para, ou, para ubicarnos dentro da cidade. Então, seguindo nesta mesma ordem de ideias, eu quero falar um pouco de os passeos clásicos que nós temos, que, por suposto, são maravilhosos, e quero que comecemos com o nosso Booth Tour, nosso Booth Tour é nosso querido, e se vos digo desde o fundo do meu coração, o Booth Tour é uma experiência incrível, é um passeio feito entre gramado e canela, então, vocês têm a opção de adquirir este passeio por um dia, dois dias, ou três dias, ok? Como funciona o Booth Tour? O Booth Tour vai sendo paradas específicas em pontos turísticos de gramado e de canela, pontos turísticos de os que já e Ana e André falaram anteriormente como, pois, a cascada, a cascada, a caracol, o lago negro, o castillo de caracol também, então, o sistema de este Booth Tour é Jopon-Jopó, vocês compram, ou as pessoas que ten interesse compram um ingresso, verdade? Esse ingresso vai valer por um dia, por dois dias, ou por três dias, que começa o dia, desde as nove de la mañana, aproximadamente até as seis de la tarde, ok? Este, o Booth Tour é acompanhado de forma satelital, então, nós podemos ver através da aplicação do próprio Booth Tour se o Booth Tour já está chegando em cada parada, então, é tudo muito programado. Vocês podem entrar as vezes que querem e baixarse também a gosto, não há um limite. O limite é simplesmente o tempo, desde as nove de la mañana até as seis de la tarde. Então, basicamente, passa por os pontos mais importantes de Gramado e Canela, a Catedral e muitos outros. São mais de 30 paradas entre estas cidades, assim que, bom, em plan familiar ou seja em pareja ou uma pessoa que vem só a conhecer a região, está super apropriada e o super recomendo também. Excelente, excelente. Outro de nossos clássicos, que eu acho que é um dos pontos de mais interesse aqui em Gramado, aunque seja em Vento González, é este passeio, o Tour Tren e Viño. É um passeio que nós fazemos na região de Vento González para conhecer um pouco mais da cultura italiana. Em início, quando comecei a contarles a história, falé que nós somos especialistas na Sierra Gaúcha, então, não é somente Gramado, vamos até Vento González, Nova Petrópolis, então, no caso deste passeio, é em Vento González, para conhecer bem a cultura italiana, então, há um passeio em trem, vamos até uma vinícola, e incluem, degustações de vinos, de fumantes, também alguns licores dentro dessa vinícola, tem também a epopeia italiana, a epopeia italiana é incrível, é um teatro, que conta uma história verídica de imigrantes italianos quando chegaram aqui a Brasil, e é uma história realmente hermosa, e, ao final, quando nós estamos saindo da essa epopeia italiana, estão as fotos das pessoas reales da história, é realmente muito incrível e muito emotiva a história de como eles chegaram aqui, porque, apesar de que faça muito tempo, um consiga, um logra conectar com essa história, aqui, há algumas fotos para que vocês mais ou menos associem o que estou dizendo, que é, a vinícola Aurora, e os coletivos têm guias em espanhol, não, não é? Os coletivos, o bústur? sim, sim, o bústur, nós temos audiência, então, a fábrica, porque o bústur nós o tomamos como uma pessoa, ok? Nós, para nós, o bústur é uma pessoa, então, ele mesmo vai ir falando em o processo de levante e terá-te, ele vai ir te contar cada parada, que significa, quanto tempo existe, e as pessoas que tenham interesse, isso é tudo en portugués, pero las personas que tengan interés en tener un audio, tal vez en español o inglés, también simplemente informar en la hora de entrar en el Bustur, que bueno, necesitan ese tipo de guía, y ya el Bustur, ustedes ponen un audífono y ya van acompañando todo en el idioma de preferencia de ustedes, de la persona. Perfecto. Entonces eso, por ahí no hay ningún problema. Si no hablan conmigo igual. Sí. Bueno, entonces, para la guía particular. Sí, sí, y yo súper feliz. Para continuar un poco más con todos estos paseos que nosotros tenemos y amamos, ¿no? Para compartir la cultura con ustedes. Bueno, aquel, el anterior, que es el Turuba, el tren y vino, es para conocer un poco más la cultura italiana en Bento González y Carlos Barbosa. Este, que es el Tour Origins Alemán, es en Nueva Petrópolis. Nueva Petrópolis es una ciudad con colonia alemana. Entonces este tour es como que un poco más enfocado a esa cultura, que es realmente hermosa. Bueno, aquí la región es muy cultural, realmente. O sea, ya sea canela, sea gramado, en fin. Entonces estos son algunos de los puntos por donde pasamos. Este parque aquí, que es el Parque Aldea del Inmigrante, es increíble. A través de él ustedes pueden conocer la historia también de los inmigrantes. Es cómo vivían, cómo era la ropa, su cultura, la comida. De hecho, dentro del parque hay hasta una señora que vende comida alemana muy bonita y buena y sabrosa. Este parque también nosotros pasamos por el Parque Piedras de Silencio, que es otro parque que cuenta también a través de esculturas hechas con piedra la historia de cómo fue esa colonización alemana aquí en Brasil. Y bueno, también pasamos por una casa de mermeladas. Esta casa, bueno, realmente el proceso, ustedes pueden recoger las frutas en temporada, probar y degustar la cantidad de mermeladas que ellos tienen ahí. Y es también muy cultural. Todo esto aquí es muy familiar. Ok, o sea, las personas que van a hablar con ustedes son personas realmente de esa nacionalidad. Personas que tienen ascendencia italiana o alemana y que realmente pueden contarle la historia como es, ¿no? Sí, y viví la experiencia de la vida de ellos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es muy bonito. Y bueno, entonces, Gramado, hablando en general de esta ciudad tan increíble, por supuesto, bueno, más temprano yo estaba hablando con Guillermo y hacíamos con Guillermo y hacíamos la comparación de que Gramado es una ciudad que básicamente es como la Disney de Brasil, el Disney de Brasil, ¿no? Hay muchísimas opciones. Ustedes hablaron un poco hace un momento de algunos de los parques que hay aquí, pero la variedad es infinita. O sea, Snowland, que es aquel, ese primer parque de nieve indoor en América Latina, muy interesante. Y el Snowland, solo interrumpiendo un poquito, el Snowland, no hace falta que vaya más de uno, dos, tres días, ¿no? Porque hay muchas cosas para hacer dentro del parque, ¿no? Sí, sí, el parque, yo considero por mi experiencia propia que un día es suficiente. Un día, pero un día de verdad, no dos horas, tres horas, porque el parque es gigante y ofrece una diversidad de cosas para personas de diferentes edades, niños, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad. De hecho, hay hasta una parte donde venden cervezas, licores, entonces mientras los adultos tal vez esperan a que los niños jueguen, ya hay un lugar para un poco adultos, adolescentes. Realmente este parque es increíble y me parece que si viene, sería muy cool que lo conocieran porque vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Sí, justamente, esto es lo que decía, o sea, que no hace falta que haga, por ejemplo, un mediodía, un half day de Snowland y haga un otro paseo, y el otro día vuelva al Snowland donde haga otro paseo, porque hay muchas cosas para hacer, o entonces, que pase todo el día, que pase todo el día, o perdón. How that guy. No, eso sí, en general, por ejemplo, nosotros cuando hacemos una venta para el destino, elegimos los paseos, pero los clientes muchas veces, ah, no quiero pasar todo el día en el parque, uno parque, que no hace partido, ¿no? Entonces, te puede hacer mediodía de un parque, mediodía de otro, y el otro día, si quieres volver para hacer otras cosas que no conseguió hacer, por ejemplo, un parque de Snowland, te puede volver y hacer otras cosas dentro del parque, ¿no? Sí, bueno, yo lo que normalmente les recomiendo a las personas que vienen y consumen todo este tipo de parques, ¿no? Por ejemplo, Snowland, aquí la mayoría de los parques son parques grandes, parques donde realmente puedas dedicarle todo el día. Snowland es uno de esos parques, entonces, una de las cosas que yo normalmente le digo a las personas es que le dediquen un día solamente a ese parque, porque él es muy grande. Ahora, si la persona quiere hacer ese parque una parte un día y otra parte el otro día, bueno, ya queda a criterio, pero igual la idea es que lo conozca, no importa si es en un día o en dos, la idea es que vaya y se divierta y la pase increíble. Bueno, y aquí en la ciudad no solo es ese parque, no, tenemos muchos otros, está el mundo de chocolate, que Andrea estuvo hablando, mundo a vapor, que es una máquina, un parque que tiene la máquina más pequeña de papel del mundo, y cada vez que tú vas allá y entras y conoces, ellos te dan una muestra del papel que ellos hacen, realmente es increíble. Está también el parque Florival, que es un parque con un poco, un poco más enfocado hacia niños, pero que igual está increíble para adultos, los caminos son hermosos, y este queda como en canela, y los paisajes son espectaculares, entonces, todos ellos valen la pena, ¿ok? Además de parques, en la ciudad existen muchos museos, museos increíbles, está el museo de cera, donde están personas y artistas hechos con cera, y son muy reales, es muy increíble el trabajo que han hecho en los museos, está también supercarros, donde bueno, tenemos la oportunidad de andar en supercarros, literalmente, Porsche, Ferrari, y conocer un poco más de ese tipo de carros. Entonces, está el parque, el Beer Park, que es un parque de cerveza, o sea, muchachos, aquí hay variedad para todos los gustos. Si es alguien que no le gusta lugares cerrados, está el Parque Olivas de Gramado, que es un lugar abierto maravilloso. Si prefiere ya una cosa más pequeña, pues en el centro de la ciudad hay otros parques increíbles también. Minimundo, está el Museo de Hielo, que está también buenísimo. Nosotros acostumbramos a decir que te pasas mínimo de cuatro noches, te puede pasar máximo de siete o un poquito más, ¿no? Entonces, hay gramado, para Gramado, lo ideal sería por lo menos siete días. Siete días, ¿no? Claro que sí, no tenemos el tiempo suficiente, pues menos tiempo también está bien, porque la ciudad, aunque sea un día o dos, va a ser increíble la experiencia, pero lo apropiado sería venir con más tiempo para conocer todo lo que hay, que es muchísimo. Claro. Yo voy a pedir disculpas porque ya pasó 30 minutos ahí de más, entonces vamos a intentar pasar un poquito más rápido ahí lo que es. Entonces, hay muchas novedades, gente, realmente es un destino que es... Bueno, esta parte aquí va a estar lista en diciembre, que es la novedad, esto sí está así espectacular, es un sky glass, es un... bueno, ahí en la foto ustedes van a poder ver, es como una pasarela gigante de unos 30 metros aproximadamente, con 360 metros de altura, entonces ustedes pueden entrar ahí y ver el parque de la ferradura, que es esa herradura que está ahí, que queda aquí mismo en Canela. Eso va a estar listo en diciembre, ok, entonces prepárense porque va a estar buenísimo. Y bueno, cambiando un poco más de los paseos, ahora vamos un poquito más a entrar en lo que son las experiencias con estos tours, ¿no? Tenemos el Tour Canyon y Time Benzinho, que es hecho en Cambarado Sur, que es, bueno, uno de los canyons de los mayores de América Latina, y la experiencia está increíble. La mejor parte es que este paseo es acompañado por uno de nuestros guías, que está lleno de conocimiento y que realmente logra transmitir toda esa información. Y pues al final, después de contactarnos con la naturaleza y tomar millones de fotos hermosas y conocer la región, pues hacemos un picnic con una comida deliciosa, para cerrar el día con brocha de oro. Mmm, súper. Eso, y entonces, bueno, en aquel otro tour que yo hablaba al principio, que era el Tour Training Vino, es un tour también como de vinos, pero este aquí es el Tour Grand Reserva, es un poco más específicos para personas que realmente quieren conocer de vino. Este es un paseo que nosotros hacemos en el Vale de los Viñedos, en Tachías, es una ciudad que está muy cerca de aquí de Gramado también, y pues la experiencia es increíble. Nosotros pasamos por la Vinícola Miolo, y en la Vinícola Miolo hacemos una armonización, conocemos un poco más de vinos, espumantes. Bueno, ahí a través de la foto ustedes pueden más o menos saber cómo es increíble el paisaje, realmente hermoso. Y bueno, dentro del propio parque hacemos un paseo, y para conocer mucho más de vinos, ¿no? Tenemos también el Busbir, que bueno, el Busbir, muchachos, es increíble. El Busbir es toda una experiencia temática dentro de un bus. Un bus que, pues, nos pasea dentro de la ciudad y nos lleva a tres cervecerías espectaculares. Entonces, es un bus temático. Dentro del bus, el bus parece como un boliche, tiene aspecto de boliche por dentro. Y bueno, también va un guía junto, la experiencia en cada cervecería. Ustedes pueden tener degustaciones, probarlas, y por supuesto, llevarse un gran recuerdo, una taza hermosa, un vaso hermoso de nuestro Busbir. Bueno, maravilloso. Excelente. Mortal. Es una October Bus. Sí, no, es realmente increíble, porque aparte de, bueno, es probar las cervezas, son cervezas artesanales. Bueno, ya quedó un poco claro que Gramado es una ciudad bien artesanal. Entonces, las cervezas son artesanales, son cervezas que nada más se encuentran aquí en la ciudad. Y bueno, eso también le da como un toque especial. Súper. Otra opción para conocer aquí en la ciudad, además de caminar y hacer todos estos paseos, puede ser con bicicletas y patinetas. Estas bicicletas y patinetas, la ciudad es súper segura, entonces realmente ustedes pueden andar con seguridad en la calle con esta patineta y esta bicicleta. Estas hoteles las pueden alquilar, bueno, en los puntos de Broker Turismo en Gramado y Canela. Mira, esta parte de hotelería yo voy a pasar un poco más rápido, solamente para que tengas una, una, algunas opciones, que es que, que tenemos ahí una buena onda con los hoteles, esos hoteles que están más cercanos nuestros, así que, son, que nosotros elegimos como, como los principales, pero solamente para que sepan. No voy a hablar muchísimo porque ya, ya estamos muy apurados. Puede pasar, Guillermo. Ahí Windyham, que es una, una cadena muy conocida, Casa de la Montaña, son otras cinco estrellas que están muy, muy ubicados, puede pasar. El Wish Serrano, que también es una cadena que está muy, muy buena, y que tiene muchas opciones, no solamente cinco estrellas, como cuatro, como tres también. El Baranda de las Bromelias, que es un cinco estrellas también excelente. El Recanto de la Ceja, y además de cinco estrellas, tenemos opciones cuatro estrellas. También Cerrazu, hoteles, son hoteles que son formidables, son hoteles muy, muy receptivos y que tienen una calidad impresionante. La Gueto también, que es una cadena también de esta región, que es muy conocida, ¿no? No eres, todos los quieren, los conoce la red de la Gueto, que está muy buena también en la ciudad. Esta Laje Sanamburtex también, que es excelente. Obviamente, todos son excelentes, no voy a decir aquí que... Porque realmente es un destino que tiene excelencia en recibir. Entonces, imagínate que si un hotel no recibe bien, lo resto está mal, ¿no? Porque realmente es un destino de excelencia. Y además, para quien también tiene un poquito menos, ahí te puede tener el Skyville y Alameda Alegre, que son hoteles tres estrellas, que están muy bien ubicados y de que son muy buenas opciones también. Tenemos opciones en Canela. Puede pasar. Hay la Posada 12 Canela, la Sierra Nevada, son hoteles también cuatro estrellas, que son buenas opciones. El Grande Hotel Canela, Skyville Hotel Canela, que también son opciones. Todas las opciones te pueden compartir, habitaciones, tiene habitación para familiar, tiene habitación para single, para parejas. Entonces, quedan tranquilos porque si piden realmente la solución de hospedaje a consultados y con los salados, con todo eso, te van a ofrecer el mejor producto desierto pronto. La gastronomía. Bueno, hablando un poco más de la gastronomía que en la ciudad, no me queda más que decir que es muy diversa. Aparte de toda la influencia propia del gaucho italiano y alemana, pues aquí podemos ver que esto aquí es un café colonial, es algo totalmente de la cultura alemana y es increíble. Engramado, muchachos, entonces tenemos el churrasco, que allá en Argentina, pues creo que es la parrilla. Y es... Es normal encontrarlo. Aparte hay pizzerías temáticas donde, bueno, los niños se van a divertir muchísimo. Esta en especial está inspirada como en Harry Potter, entonces también en un plan familiar está perfecto. Y están diciendo aquí, actividad para el fan. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Para familia? No, para el fan tour. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, la verdad es que aquí en Gramado, aquí en Gramado hay demasiadas cosas para probar. Y si nos vamos al punto gastronómico, o sea, si hasta aquí ustedes creyeron que hay bastantes cosas, en parques, lugares para conocer, y paseos, bueno, en la gastronomía, es una diversidad muchísimo mayor. Bueno, este es el galeto, el famoso galeto que tú estabas hablando antes, que es muy famoso también las pastas, ¿no? Por toda esta influencia de la cultura italiana. Entonces, volviendo a todo lo que es la Navidad. La Navidad aquí en Gramado es una de las Navidades más grandes. Es una época muy especial aquí en la región, y pues nosotros no podíamos dejar de involucrar a nuestro hermoso bus tour en una noche caliente. Están preguntando, Nores, ¿cuánto sale más o menos una comida así como? Una comida, entonces eso va a depender muchísimo del lugar y de la comida, pero puede ser entre los 50 reales. Yo les voy a hablar aquí en reales, ¿ok? Que es mi noción en este momento. Entre 50 reales y 150, 200 reales, dependiendo de lo que ustedes quieren. Pero si comen mucho bien, ¿no? Eso, eso sí, ustedes compran. 50 reales te comen muy bien. Normalmente es a gusto, o sea, es ilimitado. El fondue, por ejemplo, es mucha comida, el café colonial también es una mesa llena de comida, entonces no son solamente platos, ¿no? Un solo plato, no, es mucha comida, ustedes pagan tal vez 100 reales para comer ilimitadamente, hasta que la barriguita se llene. Entonces, hablando de que tiene que salir para otra reunión, otra capacitación, ¿cómo seguir? Sí, entonces vamos rapidito aquí con el Busturi Illumination, el Busturi Illumination es un paseo que hacemos de noche, pues aprovechando todo el espectáculo que Gramado nos ofrece por la Navidad. Entonces, es un paseo que hacemos Gramado y Canela, panorámico de la misma forma, pero sin hacer las paradas que haríamos durante el día, ¿ok? Solamente una parada en Gramado y otra parada en Canela, pero apreciando toda la belleza de la decoración de la ciudad, tanto de Gramado como de Canela. Bueno, ahí tenemos algunas fotos, ya ven cómo es hermoso, la decoración, espectacular. Y bueno, muchachos, es eso. Cualquier duda, cualquier duda, siéntanse a gusto, pues, de preguntar y aclararlo. Muchas gracias, muchas gracias, Nory, disculpa, por tener que, que realmente avanzar, porque tiene ahí mucha, mucha gente que va a hacer otra, otra capacitación. Gracias a todos, nosotros vamos, nos despedimos, porque sé que ya están ahí muy apurados. Bueno, yo espero que tengan disfrutado muchísimo de esta capacitación. Me alegro realmente que tengan todo estado acá hasta el momento. Yo sé que estamos todos ahí con muchas capacitaciones. Una cosa buena de esta pandemia fue, justamente esto, la parte de la capacitación que están teniendo mucho más, es una forma de nos reinventar, ¿no? Entonces, gente, yo voy a hacer un sorteo, voy a poner una musiquita aquí para nos despedir, pero yo voy a hacer un sorteo en mi Instagram, ¿ok? si quieres me seguir ahí, es Yana Barral, como lo puse ahí en el chat. Voy a sortear un transfer, un paseo, dos noches de hotel también, y con los portales vouchers también. Y obviamente, cuando yo vaya a Argentina, voy a llevar unos regalitos para quien estudia esta capacitación, que después voy a ver con Ceci, quién estaba, quién fue que participó. Muchas gracias a todos. Me sigan en Instagram, que yo voy a hacer el sorteo. Tienen que me seguir, y seguir al Consult House también. Y voy a poner ahí los pasos, lo que tienen que hacer para participar de esta promoción, ¿no qué? Entonces, así muchas gracias a todos. Ceci te pasó la palabra. Gracias a todos de Consult House, fue maravilloso estar aquí más una vez. Gracias, Yana. Los despido yo. Bueno, agradecerles la presencia, que estuvieron hasta último momento. Y bueno, recordarles nuestro mail, que es ventas arroba cht.com.ar Y recuerden que la presentación luego va a estar en nuestro canal de YouTube, así que no dejen de suscribirse. Muchas gracias a ustedes. Fue muy completo, chicas. Y bueno, a todos los que estuvieron presentes, agradecerles. Y seguimos en contacto. Un saludo y que estén bien. Gracias. Un saludo desde Brasil. Espero que podamos estar juntos en breve. Un beso. Chao, Ceci. Gracias, gracias más una vez. Gracias. 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 Gracias.